El último día para presentar la declaración anual para personas morales coincidió con el inicio del periodo para las personas físicas, provocando el colapso de la página del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, lo que impidió que los contribuyentes pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales. Así lo dio a conocer Esteban Ibarra, presidente del Colegio de Contadores Públicos en Tecate, y quien dijo, a pesar de que el SAT fue notificado no emitió solución alguna, provocando que muchos de los contribuyentes no pudieran concluir el proceso. El día primero de abril era el último día para presentar declaraciones anuales para personas morales, el cual se vio interrumpido por bastantes fallas en la plataforma del SAT, pues que imposibilitaron la presentación en tiempo y forma para algunos contribuyentes. La página estaba en mantenimiento, unos errores que aparecían ahí en pantalla, pero pues sin dejar de terminar la declaración o llenarla en su caso. También la página se trababa, no te guardaba la información, tenías que volver a empezar a llenar otra vez la declaración. El no presentar esta declaración tan importante a tiempo genera multas, sanciones y recargos. Además, la autoridad tiene la facultad para suspender los certificados de sellos digitales, que es la herramienta con que las empresas pueden facturar. Asimismo, habrá empresas que, como sanción, tendrán que pagar un recargo, lo que resulta significativo para pequeñas y medianas empresas. Bueno, si bien el Código Fiscal menciona que se puede cumplir de manera espontánea para evitar alguna multa por la presentación extemporánea, el mismo código también menciona que habrá un recargo por presentarlo fuera de plazo y pues esto es una afectación para las finanzas de la empresa, pues ya que fue por cuestiones de la plataforma el que se hayan imposibilitado para presentar en tiempo. El recargo es de 1.47% sobre el importe a pagar. Entonces, se puede escuchar poco, pero en empresas que manejan cantidades altas de impuestos, pues sí son cantidades significativas. Y pues para un contribuyente pequeño, pues todo desembolso adicional genera un desbalance en sus finanzas. A pesar de las fallas, el SAT anunció que los aplicativos de su sitio web oficial y del minisitio web funcionaban con normalidad y solo se trataba de intermitencias por la saturación de solicitudes, ya que se presentan más de mil declaraciones por minuto. A decir de Esteban Ibarra, no es la primera vez que esto ocurre, por lo que los colegios de contadores emitirán a través de un documento, una postura y la solicitud de verificar el estado de sus plataformas. Los colegios se han acercado a las oficinas del SAT, están trabajando creo en algunos comunicados ahí, porque la autoridad pues no amplió el plazo ni hizo algunas recomendaciones para poder lograr en tiempo y forma esta cuestión. Ellos comentaron que la plataforma estaba funcionando de manera normal, pero pues lo cual en la práctica pues no era lo que estaba sucediendo. Inclusive sus redes sociales se llenaron ahí de pantallazos que muchos contribuyentes compartieron para que vieran los errores que estaba, que estaba marcando. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.